¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy los invito aquí a Sam's Club y bueno chicas les voy a comentar algo, me encanta venir a Sam's Club sobre todo ahorita que la situación se volvió a poner tan difícil porque tiene unos pasillos súper amplios, entonces no hay manera de que nos juntemos mucho entre personas entonces me agrada y como ven chicas este producto me encanta, me encanta la idea, ahí está el precio me encanta sobre todo para darles un poquito de pues a los niños de hacer algo diferente en casa de que hagan sus campamentitos ahí en casa, vean qué bonitos están y están los tres modelos, están súper padres también había bastante pantalón, había llegado, bueno llegó bastante pantalón, tanto de mujer como hombre porque hace una semana y media no había casi nada chicas, como que resurtieron por eso de las fechas decembrinas sí se agotó, pero miren ahí les enseño más o menos los precios y más o menos los modelos miren este skinny de Levi's, es de mujer, este está padrísimo chicas, súper padre, me encantó la mezclilla se me hizo bien suavecita, pero miren si se fijan cómo cambia el color cuando acercamos la cámara, aquí están estos otros estos son también de mujer vean, me encanta el color camel chicas, es uno de mis colores favoritos 349 está muy padre este chorecito también creo que era de los únicos que había, shorts para mujer y miren aquí también están estos otros en 229 estos ya son de hombre aquí lo malo de estas tiendas es siempre la luz chicas siempre tengo que estar peleando con la luz porque no reflejan bien los colores en la cámara se ven súper opacos, súper feos pero en realidad, miren, me pongo de este otro ángulo y más o menos se ven los colores pero están muy muy padres los pantalones la verdad aquí están estos otros y miren chicas, por este lado me vine por el lado de las cositas de cocina vean qué hermosas vajillas encontré esta está preciosa chicas, se me hizo muy muy bonita vean qué padre el estilo las letras ahí se ven bien originales se ven bien bonitos, el blanco con el negro es una vajilla para 16 personas sí, para... perdón, son 16 piezas creo que son para 4 personas miren por acá, por este otro lado está esta otra de 15 piezas pero es una batería de acero inoxidable que también se me hizo padrísima vean chicas, y viene con todo lo que ven ahí súper bien, a mí me encanta este tipo de baterías se me hacen muy completas y mis favoritas son esta y esta son las que más utilizo yo en casa también aquí está la maquinita palomera ¿quién la ha probado chicas? si funcionan estas cositas coméntenos chequen, es de la marca Nostalgia aquí está este otro aparato miren, es un extractor de jugos está medio extraño chicos cada vez sacan cosas bien diferentes bien extrañas que funcionan para lo mismo pero diferentes diseños aquí está esta de fuente de chocolate esta casi siempre la tienen en existencia en los Sam's y si ya varió el precio chicas porque estaba más 100 pesos menos esta tostadora se me hizo también muy muy padre es como digital está muy muy padre ahí me voy a levantar la cámara chicas porque para que vean de arriba como es acuérdense que yo no alcanzo soy muy bajita vean es esta se me hace súper padre el diseño aquí está esta oster miren esta como vaporerita veo que anda muy muy famosita por ahí por las redes para hacer papitas con aire frío perdón con aire caliente fuera de grasa sin aceite y he visto que si funcionan bueno no sé si sea esta marca pero si he visto algunas que que por ahí las promocionan y si funcionan quien sabe esta pero está padre la idea de que no tengan grasa y miren por este otro lado me vine aquí enfrente y está esta cacerolita bueno yo diría que es como una paellera está súper padre también el precio se me hizo más o menos también está súper bien porque si se ve de muy buena calidad aquí me voy a levantar un poquito se ve de muy buena calidad y está amplia así está bastante bastante grande muy muy bien esa está esa chiquita también pero no no enfoque el precio de la chiquita y miren aquí está esto no lo podía creer chicos y chicas 351 pesos por estos por este set de de pues si de contenedorcitos vean que bonitos estos herméticos están súper padres la verdad la combinación de mármol con con bambú o color café se me hizo súper bonita no estaban nada chiquitos tenían un buen tamaño entonces supongámosles que cada uno salió en 115 100 sí más o menos y la verdad valen la pena los vi y están muy bonitos y tienen muy buen tamaño vénganse por acá ya vieron como no hay nadie en los pasillos chicas miren aquí tenemos también aquí está este estos dispensadores que me encantaron chicas a mí me encantan los dispensadores de agua estos son un dúo como para en un lado poner de jamaica en el otro lado de de limón vean que padres están ahorita voy a ver si tienen la capacidad en la caja pero creo que no tenían la capacidad chicos no le alcancé a mirar en la caja pero están súper bonitos se me hacen bastante padres vean son tres piezas los dos dispensadores y la basecita de herrería ahí les estoy pasando por si pueden ustedes ver algún dato pero pues yo yo no vi la capacidad y por ese lado miren encontré otra este otra vajilla súper bonita chicas miren gourmet dice bueno no la alcancé a leer pero vean que padre es se me hace bastante clásica está muy bonita la verdad los tazones me encantaron esos tazoncitos y vean las tazas está muy padre la verdad chicos esta esta vajilla vean vean es también para cuatro personas miren qué bonita es súper padre y vienen varios colores por lo que vi miren en 620 pesos está esa vajilla que también se me hizo muy padre porque trae estos aritos como de cerámica para colocar ahí la servilleta la servilleta de tela miren qué bonita es el diseño de los platos también me agrada que es como diferente está muy bonita la verdad vean ahí estoy levantando la cámara miren esta vajilla me encanta la combinación de los cubiertos dorados con cualquier vajilla chicas se me hace súper 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 padre la idea ahí me acerco para que veas algún detallito miren contiene 24 piezas y miren qué bonita combinación con los cubiertos de color dorado súper bien vean este refrigerador chicas para las que anden buscando este artículo de repente luego hay personas que las llegan a necesitar porque tienen que transportar sus medicamentos como la insulina y esas cosas o igual también las cremas productos x pero en realidad pues es para para poner latas aquí otra les voy a mostrar le caben exactamente cuatro latas tipo de coca cola miren vean es un refrigeradorcito personal le caben seis latitas está bien verdad para los que lo necesiten que necesiten transportar algo que tenga que llegar frío y vámonos por acá por acá por acá miren chicas estamos solitas aquí no hay nada 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 de gente hay disculpen chicas que las traigo viendo hacia abajo sin querer pero miren ya llegamos y miren vean este zapatero chicas está súper padre 500 pesos es para 16 pares de zapatos está súper bien solamente que a mí me gustan este tipo de pues ahora sí que de artículos como que de otro material me gusta el por ejemplo el aglomerado me gusta me gusta ese tipo de trabajos se me hace mejor pero miren ahí me acerqué para que vieran el material del que está hecho es como tipo lona más o menos como con no sé si es herrería o fierro lo que tienen la estructura pero miren es así está padre el concepto la verdad está muy bonito y además es mi color favorito pero si los prefiero como de de si de de aglomerado o mdf se me hace mejor y miren aquí está este otro por ejemplo es de este material miren no sé cómo se llame no sé si sea cero pero bueno está súper padre este organizador vean vean los cajones también qué bonitos están son como tipo manta están súper bonitos miren allá arriba tiene como otro percherito para colgar ropa ya está de lado a lado la estructura está bastante bonita me agradó bastante miren lo mismo que está aquí lo tiene de este lado pero del lado derecho tiene cajones y del lado izquierdo nada más uno miren es más o menos así si ven aquí me acerco poquito para que veas lo que dice pero si está padre está muy padre el concepto de este organizador sobre todo para esas casitas en las que tenemos muy poco espacio espacios reducidos igual hasta sirve para un área de lavandería súper bien y miren y miren de 14 de febrero lo que ha llegado llegó esta cajita de chocolates está súper padre es como lata más bien dicho es lata se me hace padre el concepto de esta de esta lata más bien de este empaque para cuando se termine formar una paleta de sombras ahí sacar las sombritas que tiene sueltas por ahí y hacer una paleta con esa vean también llegaron tacitas de mini y mickey estas traen su cucharita están súper grandes no están nada chiquitas y su precio es ese 199 miren que padres son traen como plata roja plata rojo y negro el mango del de la cucharita y ya vienen así miren en su cajita muy bien arregladita chicas ya no ocupa meterla en caja ni en bolsa ni nada ya está lista para entregar y miren trae un sobrecito de chocolate y bueno ahí alcanzaron a ver también están estos este chocolates kiss trae 20 regalitos son 20 chocolates yo me imagino que ya vienen en no sé en cajita listos para regalar son chocolates individuales 119 pesos miren y viene así y si miren creo que son así individuales del lado izquierdo de la parte inferior se alcanzan a ver aquí más o menos como son y también había estas tacitas miren con las siluetas de mini y mickey están super padres 199 acá está esta otra está bonita esa silueta negra me encanta se ve bien linda miren qué bonita es súper padre para para que les guste este personaje ahora para el 14 de febrero pues ya tienen el regalito miren aquí en Sam's Club este Sam's Club de Ciudad Lázaro Cárdenas para las que tienen a veces dudas desde dónde se graban mis videos está súper padre la verdad me quedé emocionada con las tazas a mí me encantan las tazas estas no traen cucharitas ni nada vienen así nada más pero igual están muy bonitas tienen muy buen tamaño como les digo vean y pues bueno chicos y chicas eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así ya saben te invito a que te suscribas lo compartas le des like y nos vemos en los comentarios otra cosita que se andaba pasando es que vayan a checar a mi instagram y a mi tiktok les voy a dejar abajito de este video el enlace para que vayan a echar un ojito bye gracias a todos por estar aquí